Con más de media hora de retraso, llegó al Estadio Independencia la Selección Cubana. Estaba prevista su llegada a las 6 y a eso de las 6 y 40 hizo su arribo. Luego hizo reconocimiento de cancha y unos 25 minutos de entrenamiento. Rescatar el fútbol de nosotros, creo que el primer partido no nos salió todo bien, pero bueno, creo que es solamente una primera parte, creo que ahora se viene la segunda parte, pensamos que el equipo puede mejorar mucho más y ofrecer un poquito más de, en base al resultado, un poquito más de claridad en el juego de nosotros, más bien en lo táctico, más organizado, más ordenado. Nos pasaron por encima, eso no tengo por qué decir otra cosa, nosotros tampoco tenemos aquí la plantilla completa nosotros, tenemos 6 jugadores fuera de acá, pero eso lo dije el otro día, no demerita el resultado de Nicaragua, creo que Nicaragua fue mejor que nosotros y mereció la victoria. Hoy están reconociendo la cancha de este estadio, sus impresiones. Sí, mucho mejor que la que jugamos inicialmente, creo que esta cancha es más nueva que aquella, ¿no? Y bueno, está mejor, está más cuidada, pienso que aquí se puede jugar un poquito mejor que en la otra. Cuba viene de caer 5 por 0 ante la azul y blanco. Raúl González Triana, técnico de la selección caribeña, dijo que el césped de la independencia es mejor, por lo que esperan un cambio en el resultado. Sí, está claro, está claro, el 5-0 fue muy claro, ¿no? Pero nada, el equipo, o sea, se dio la charla que iba, ¿no? El equipo está mentalmente concentrado que tenemos que hacer mejor trabajo. El objetivo acá es trabajar, jugar un partido, prepararnos para el día 8, pero bueno, no se puede perder así tampoco. Entonces, nada, estamos mentalizados, vamos a salir a la cancha a jugar, a intentar promoverle un mejor fútbol que hay en la capital. La azul y blanco llega a Estelí con más confianza, sabiendo que los resultados alcanzados han sido satisfactorios. Se esperan sorpresas de algunos jugadores. ¿Se espera un partido o un resultado similar como el que vimos el martes? Pues no, yo creo que lo importante es que el equipo siga creciendo, eso lo hemos, es siempre nuestra meta, cada partido, partido y creciendo. Y lógicamente queremos aprovechar para la oportunidad de algunos jugadores. Y para tener listo, aparte que algunos están un poquito resentidos después del partido, no vamos a arriesgarle. Sí, queremos probar a ver como, lo adelanto, como está Jason, porque tenemos un partido contra Costa Rica cinco días después. Y igual vamos a quizás darle un minuto a Copete para ver también si la cooperación va a ser buena. Para jugadores como Juan Barrera y Raúl Ejías, a pesar de los resultados obtenidos, no pueden confiarse. Aseguran que los santillanos son guerreros en la cancha. A simple vista le ganamos 5 a 0 a Cuba el primer partido, pero la verdad es que nosotros que jugamos sabemos de que no es un partido tan fácil como se ve. Pero vimos el video y pudimos darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos trabajando, estamos tratando bien el balón. Y a la hora de marcar hemos mejorado muchísimo. Bueno, si me decís cómo hemos avanzado, creo que ya lo hemos demostrado. Ahí están los partidos contra Jamaica, cómo ha venido evolucionando la selección. También está el partido contra Trinidad, que son selecciones de élite en el área. El partido está previsto e inicie a las 7 de la noche en el Estadio Independencia de Estelí. Con imágenes de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado.